Sientadito en un sillón sin ver el sol, decidiendo el rumbo del mundo No creo yo en tu elección para vivir mi vida No, 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 mi vida es hoy Y un calor pacífico será la voz de la mejor revolución No habrá mejor polaridad que una canción para tu perversión No, nada mejor, solo quiero oír la voz Oh, solo quiero oír la voz Que si hay sueño habrá canción Flotando en la eternidad Oh, si el sudor de todo un pueblo Materializa tu sillón Eso no puede durar Que si hay sueños Sentando en un sillón Sin ver el sol Decidiendo el rumbo del mundo No creo, no En tu elección Para vivir Mi vida no Solo quiero oír la voz Oh, solo quiero oír la voz Que si hay sueño habrá canción Flocando en la eternidad Oh, si el sudor de todo un pueblo Materializa tu sillón Eso no puede durar Música 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 Música